¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Vamos a hacer una video-reacción ahorita de un Si te ríes, pierdes y a ver quién se carcajea más. Así que, ¿están listos? Sí, ya. Ahora, pues tú. No reíces. No reíces, no reíces. A ver, nos aguantemos lo más que podamos para que... A ver quién pierde en reírse primero. Si te ríes, si te ríes o pierdes. Ya está. Una, dos y ya dejas de comer, cabrón. Ya, 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 perdiste. Ya está. Una, dos y... Ahí va. A ver, el motor es lista. Para arriba, ¿verdad? Va a marcar, va a hacer un marco de su cara. Como se ve de linda su cara. ¡Más buena de nada! ¡Dios! Se va con todo el cliente. Se fue con todo el cliente. Yo es mi primera vez en el trabajo. Ah, es que si te ríes, pierdes, pues. ¿Qué más de eso te ríes? A las de tres nos abren. A ver, una, dos, tres. Ábrelos. Ábrelos. ¡Ya! ¡Ábrelos! ¡Ya! ¡Ábrelos! ¡Ábrelos, vos! Dame el diente de la abuela. Dame. Dame. Isa. Dame. ¿Ya viste sus dientes? No. Dame. Dame. Dame el diente de la abuela. Pero Isa. Sus dientes, dice. Dame, Isa. Ahí va. Dame. Dame la abuela. Dame la abuela. All you do is grab the candy. Dame. Dame. ¡Gracias! ¡Gracias! Se espantó porque estaba en el pie de Halloween, ¿no? A ver, que siga. Intentó aventar la ceniza de sus abuelos. ¿Qué? ¡Algo más! Otra vez, otra vez. ¿Ya acaba? Están hablando, ¿eh? Sí. Ahora, va. A ver, va. A ver, va. No duele. Así que duele, pero... No duele. No duele. No duele, pero... No duele, no duele. No duele, porque... No duele, pero... No duele. No... A ver... Esta colada... Ha, 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 ha... Ha, 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 ha. Parece un popón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!